¡Suscríbete al canal! 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 hoy y que el gol que hizo Messi fue a los 33 minutos creer o reventar, arre no sé, pero esta cosa de la escaloneta swisty está muy buena, me gusta, falta un partido nada más, no, 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 yo no sé el domingo cómo vamos a hacer, cómo voy a poner yo no lo voy a ver, seguimos con la misma cábala y bueno, si ganamos les contaré lo que prometí pero bueno, falta todavía el domingo todavía quedan muchas cosas para hacer esta semana así que, qué sé yo veremos, y nada y todos estos españoles mexicanos, qué sé yo, que hablan qué sé yo, que hablan, habla más de ellos que de nosotros realmente porque no sé qué onda, son unos envidiosos ¿no? encima me causa gracia porque no tienen lógica en el punto de decirles, porque te dicen, ay no pero usted es su economía, qué sé yo, y después dicen, ah pero usted es comprar el mundial, entonces no sé chabón, decís, tengo plata o no tengo plata, qué onda pero toda esa gente, ¿saben qué? ¿qué hay que hacer? no darles bolas porque lo que quieren ellos es que nosotros nos enganchemos, entonces listo, cuando pase el domingo ahí que se vayan a cagar todos, la última lo que importa es lo que disfrutamos nosotros como argentinos y los que quieran disfrutar también, que no sean argentinos que quieran disfrutar de esto bienvenidos sean, ahora los que quieren bardearla, bueno, bardeen qué sé yo, o sea, ustedes solitos se envenenan qué van a decir, obvio, van a estar amargados porque ellos se quedaron afuera pero bueno, es así chicos, así es el fútbol, así son los juegos, bueno, algunos ganan, otros pierden, ustedes perdieron como que me parece que sería mejor nada, bancarse la que perdieron revisar por qué perdieron tener autocrítica en vez de fijarse en los demás, si se merecen o no se merecen ¿yo? todas las veces que vi los mundiales cuando perdimos, bueno, listo, ya está o sea, me chupó un huevo quién ganó quién no ganó, no estaba en twitter poniendo y encima que yo tengo twitter hace más de 10 años me chupó un huevo la historia de los otros, bien, el que ganó ganó, qué sé yo, es más, no tengo ni idea quién ganó el anterior mundial ni los otros, porque si no es argentina me chupo un huevo, no me interesa me da igual, y no voy a estar en internet poniendo ah, esto, lo otro, pierde tu país y ya como que ya está, listo no está más el mundial y haces la tuya, qué sé yo, pero no estás así en internet todos los fucking días bardeándola, o en la televisión bueno, igual la televisión tiene sentido porque necesitan rate, necesitan hacer un programa, si no el programa, ¿de qué hablaban estos españoles si se fueron tan temprano? no podían hablar más de nada entonces tienen que hablar de otros países claramente, o los mexicanos pero bueno, qué sé yo, me parece que ¿qué es ese el tema? Nati modo futbolero bueno, anda a cagar, ¿qué tiene? está bien, está muy bien, parece muy bien si yo opino de lo que quiero, que ahora lo único que falta es que estos pelotudos pendejos también, que vi unos tweets de un chabón que decía que las mujeres no podían opinar pero a los tipos les arde les arde que digan ay no, el divo, ay esto, ay el otro están celosos, pero están celosos porque no se pueden levantar nada estos tipos y están celosos porque, no sé porque ahora no son el centro de atención ese es el tema me parece, principalmente así que bueno me extendí un montón hablando porque ustedes saben cómo soy yo empiezo un tema y se abre, se abre, se abre, se abre qué sé yo y termino hablando de un montón de cosas porque empecé desde por estos aritos y termino hablando del mundial nadie entiende cómo llegué a eso mi poder de asociación bueno, así que ya voy a cerrar el tema acá mundial y todo lo otro ya veremos cómo sigue el tema del domingo ojalá que haga en Argentina y bueno así que nada acuérdense suscríbanse a mi canal denle like activen la campanita si les aviso cuando suba un nuevo video comenten comparten si quieren y vean mis otros videos así que bueno hasta la próxima chau chau nos vemos bye y 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